De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste Estamos ya, estamos fortalecidos Estamos llenos, llenos, llenos del amor del Señor Lleno de sus dones, lleno de su carisma Porque ya hemos ido aprendiendo Hemos ido fortaleciendo con ello Y hoy día, mira lo que nos toca Nos toca el último Así que veamos cuál es nuestro último don El último don del Espíritu Santo Es el santo temor de Dios Pero este don no tiene nada que ver con el miedo Porque en realidad es el amor No hay lugar para el temor Al contrario, el amor perfecto elimina el temor Este don nos permite recordar que nunca dejemos de ser criaturas Y nos ayuda a ser muy cuidadosos para no ofender a Dios Para no desagradarle con nuestra conducta Porque Él es santo El temor de Dios, el respeto, el amor hacia Dios Que dice, ahí en Primera Juan Nos repite En el amor no hay lugar para el temor Al contrario, el amor perfecto elimina el temor Elimina el miedo Ahí tenemos una distinción Cuando yo amo de verdad Con ese amor mayúscula Amo y no tengo miedo que me van a dejar Que me van a ofender No Porque en ese amor no hay ofensa Hay respeto No hay violencia Hay paz Entonces no tengo que tener miedo ¿Y por qué estoy asustado? Porque estos amores de hoy día no son amores Son amoríos Son lujurias Son pasión Y por eso viene la violencia Que me dejaste Que me dijiste Y aquí voy a la pelea Y aquí voy al crimen Ahí tenemos una muestra clara De la diferencia entre el amor Del Señor que nos dice que no hay temor Y que nos dice Para respetarlo Tenemos que ver ese amor maravilloso Que el Señor ha hecho con nosotros todos los días Entonces en este don Él me ayuda a respetarlo cada día más A amarlo cada día más Y hoy día que no hay respeto por Dios No hay respeto por nada Porque no hay nada Pura materia Pura cosa Este don Que te lo regale más que nunca Hoy día a ti y a mí Para defender a nuestro Señor Para defender a Dios Y que sí existe Y no te dé vergüenza decirlo ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios Es la que nos va a ayudar Pues Esta palabra nos ayuda A que cada día tengamos más Más Claro Cuál es nuestro camino Y aquí El Espíritu Santo Nos sigue Diciendo Como doctora Puede ser que estas cartas pastorales Nos van diciendo cosas claritas Que no tenemos nada Quiero preguntarle a alguien Que no Que mucha gente no le gusta No Yo quiero que me digan Que ame a Dios nomás Y que me digan Que tengo que cumplir los mandamientos Todas esas cositas Yo las cumplo Pero cuando ya nos empieza A pedir cositas Normales Que tenemos que demostrarlo Con la vida Ah no No Eso no Y mira lo que dice aquí En 2 Timoteo 4 17 Le dice a Timoteo Y te dice aquí Preocúpate por ti Por la doctrina Persevera en estas cosas Pues si haces esto Te salvarás A ti Y a los que te escuchan Palabra del Señor Palabra de Dios Palabra de amor Palabra que nos guía Preocúpate por ti Por la doctrina Preocúpate ¿Cómo estás? Hagámonos ese examen de conciencia Que espero que lo hagamos Todas las noches ¿Cómo estuve hoy día En el amor del Señor? ¿Cómo estuve hoy día En la caridad? ¿Cómo estuve hoy día En mi perdón? ¿Cómo estuve hoy día En mi cólera? ¿Cómo estuve hoy día En mi genio? ¿Cómo estuve hoy día En mi paciencia? Preguntémonos Y perseveremos Y si me doy cuenta Que perdí la paciencia Me doy cuenta Que no he actuado bien Me actuó Que mentí Que peleé Bueno Señor Ayúdame Y vuelvo adelante Porque si tú perseveras Dice Y haces ciertas cosas ¿Cuáles cosas En esta Preocupándose por la doctrina Te vas a salvar tú Y a los que te escuchan Porque van a ver Que eres consecuente Porque esa persona Que te escuchan Dice Ay que lindo Si el Señor está vivo Hay que perdonar Hay que amar Hay que no enojarse Hay que tener paciencia Bueno Y si a ti te ven Que andas pelando Que andas mintiendo Que a cada rato Andas mal genio Que pierden la paz Por cada cosa Bueno Entonces Esas personas No se van a salvar Así que Quedémonos con esta Lectura Preocúpate Por ti Analiza Cómo está tu camino En el Señor Que si tú haces eso Te vas a salvar tú Y lo que te escuche Así que esperemos Hermano, hermano Querido Como siempre Ser consecuente Entre esta palabra Entre lo que yo digo Y lo que hago Y que el Señor Cómo lo hacemos Porque el Señor Nos bendice Todos los días Y hoy día En forma especial Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga Es a la tierra el que espera Su amor se vuelve oración La noche inunda la tierra ¿Quién será el Hijo de Dios? El esperado por todos ¿Cuándo vendrá el salvado? El pueblo duerme y no sabe Que el carpintero esperó Durante años y años Del Padre oír la voz Que dijo vamos ya es tiempo Entonces toda la historia tembló Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Ya es el Divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano salió Queriendo sentir el frío Que su alma entera inundó Su gran destino Su gran destino La vida Su precio sería sangre Y dolor Y dolor Viento de Galilea Viento de Galilea Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Besa al Hijo de Dios Despídelo del mundo Despídelo del pueblo El niño ya creció Viento de Galilea Y dolor Ya es el Señor Ya es el Divino Señor Despídelo del pueblo El niño ya creció El niño ya creció El niño ya creció